¿Qué onda banda? ¿Cómo estamos todos? Yo vengo colgándole con mi chica Yeye, que me habló desde Bangladesh. La mandaron por una semana, me dice que se hizo unos masajes, un spa, y que está haciendo calor por allá, y todo se lo paga la empresa. Qué chido trabajar así, ¿eh? Nada más se lo merece, claro que sí, trabaja mucho. Y pues bueno, es lo que ella quiere manifestar. Yo estoy contento porque ella está contenta, por eso la quiero tanto. Bueno, el día de hoy me encanta hablar sobre estos temas, temas sobre motivación, motivarnos a nosotros mismos, bandera. Pero sobre todo, no es una motivación vaga, no es una fe ciega, como les decía. La fe es tener la certeza de que tienes eso que no ves, o que vas a tener eso que no tienes. Esa es la fe, cuando tienes la certeza que lo vas a tener, cabrón. Es una fe que no es ciega, es una fe, porque tiene sus, tiene, ¿cómo se dice?, fundamentos, ¿ok? Y bueno, les voy a hablar un punto súper importante, cabrón. Tener confianza en sí mismo. Yo cuando era pequeño, cabrón, gracias a un primo que se llama Cristian, Cristian de Aguascalientes, agarré mucha confianza en mí mismo. Como él es, ¿cuántos años mayor que yo? Al vez ser como unos cinco años mayor que yo. Entonces yo siempre lo veía a él como, wow. Él hacía karate, hacía fútbol, hacía muchos deportes, básquetbol. Yo siempre lo veía a él así como que, wow. Y eso me ayudó al convivir mucho con él. Es como mi hermano mayor, entonces. Me ayudó a tener mucha confianza en mí, cabrón. Yo veía que él podía hacer lo que él se proponía. Y yo me decía, pues si él puede, entonces yo también puedo, cabrón. Y él también me decía, ándale, cabrón, tú puedes. Y desde pequeño tenía que, güey, cinco, seis años, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Desde pequeño siempre fui competitivo en el buen aspecto. En el que me gustaba sacar adelante lo que yo quisiera. Y todo esto fue gracias a ganar la confianza que él me había mostrado que existía. Yo les digo esto porque he viajado mucho, he conocido muchas personas. El hecho de hablar tres idiomas me ha abierto muchas puertas. Trabajo donde yo quiero. Cuando yo quiero, porque yo puedo arreglar mis horarios, cabrón. O sea, es chingón, gano cuanto yo quiero prácticamente porque también puedo acomodar mis horas. Entonces, llegar a esto es gracias a tener confianza en lo que yo hago, cabrón. A saber que lo que yo hago, lo que me propongo, aquella decisión que ya lancé, el hecho de haberla lanzado ya al universo y decir, voy a hacer esto, cabrón. Ya está hecho. Ya está hecho porque ya lo lancé y ya dije, voy a hacer esto. Y cualquier cosa que me haya puesto, cabrón, cualquier madre que me haya puesto como meta, lo voy a lograr. Y no es porque vaya a salir de la nada, cabrón, se vaya a manifestar del éter, de la nada. No, güey. Te propones algo, güey. Tienes el deseo, güey. Tienes la fe. Y pones la acción, cabrón. ¿Ok? Eso te ayuda a tener confianza en ti mismo. Y cualquier cosa que tú quieras hacer, cualquier cosa que quieras lograr, cualquier madre que quieras manifestar en tu vida, cabrón, el tener confianza en ti mismo, güey, es un soporte, cabrón, enorme. Enorme, enorme, enorme. Dice Jean-Claude Van Damme, uno de mis, este, de mis héroes cuando era yo pequeño y hacía yo karate también. Dice Jean-Claude Van Damme que para Reussi, Reussi, ese es francés. Para, ¿cómo dices? Para conseguir el éxito en la vida, tienes que escuchar. El silencio del alma y no el ruido de la gente. ¿Qué quiere decir esto, güey? En la vida, la gente te va a decir muchas mamadas. No es posible, güey, no lo puedes hacer, güey, nadie lo ha hecho. Estás muy lejos, güey, ¿para qué te vas tan lejos? Aquí lo tienes todo. La gente, güey, te va a decir que no se puede, cabrón. Nada más porque ellos no pueden. O ni siquiera saben si pueden o no pueden ellos, nada más dan su pinche punto de vista, pendejo. Entonces, güey, tienes que escuchar ese silencio, güey, esa alma, cabrón, que tienes adentro, güey, tu espíritu, güey, lo que te mueve, cabrón. Y toda la pinche gente que tiene mal aliento mental, que te está diciendo no, güey, mándale a chingar a su madre, cabrón. Y vas a ver que escuchando el silencio de tu alma, güey, y no escuchando el ruido de la gente, cabrón, vas a lograr cualquier cosa que te propongas. Y con que logres una sola cosa, con una pendejadita, güey, con una sola cosa que logres, basta para que ganes confianza en ti mismo. Ya tienes la confianza, cabrón. Refuerzas esa confianza, güey, y te lanzas a ser otra madre, güey. La logras y tienes más confianza en ti mismo. Y la logras y más, y más, y más, y más, cabrón. De eso se trata este pedo, güey. De eso se trata de... De crear el mundo que tú quieres tener. O sea, no cambies el mundo. Quiero cambiar el mundo, güey. No se trata de cambiar el mundo. El mundo es perfecto, cabrón, como es, güey. El mundo es perfecto, cabrón. Crea tu mundo, güey. Tan fácil, güey. Tan fácil, no sé. Entonces, ten confianza en ti mismo. Mucha confianza, mucha confianza. Debes saber que vas a lograr aquello que te propongas. Y si los resultados no son como los pensaste. Pero diste el ciento pinches diez por ciento. Ciento diez, ciento veinte por ciento de lo que pudiste dar, güey. Ganaste, cabrón. Ganaste. Se lo dejo de tarea. Confianza en ustedes mismos. Confianza en ti mismo. No escuches a la gente, güey. La gente no te quiere ver, como dices, teniendo éxito, güey. Porque los va a hacer sentir menos... Bueno, a la gente pendeja, güey. Entonces, tú cuando lo veas a sentir, evita a esa gente, güey. Concéntrate en la gente que se siente feliz porque tú eres feliz, cabrón. Confianza en ti mismo. Mucha confianza. Se lo dejo de tarea. Cualquier cosa que quieras lograr... Si lo piensas y lo deseas y tomas acción, lo vas a manifestar, lo vas a tener en ti, cabrón. Ten la confianza, ten la fe en ti de que se puede. No importa, no importa lo que sea. A huevo. No importa. No importa. No importa.